La presidenta de la República, Mireia Moscoso, manifestó que las alianzas de cara al torneo electoral del 2024 son importantes para llegar al poder. La denominada gran alianza entre cambio democrático de Rómulo Rux, el panameñismo de José Isabel Blandón y país comandado por José Alberto Álvarez, no es todavía una fórmula sólida o suficiente para asegurar una victoria en los próximos comicios. Tiene que ser una alianza más grande. Si uno ve los números, no dan para ganar. Moscoso insistió en que otros partidos opositores deben sumarse porque de lo contrario sería la crónica de una derrota anunciada. Una alianza grande, no pequeña. Si van en pequeño, entonces olvidémonos, ya sabemos quién va a ganar. Los partidos políticos están contra el tiempo para formalizar una coalición antes de finalizar el mes de septiembre. La exmandataria a título personal no avalaría la unión con el candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos, quien expira fuera del PRD. Yo con Martín Torrijos ya lo dije, no, no tendría mi voto. Pero esa es otra historia, ¿no? El partido, si el partido cree que pueden ir y hacer una gran alianza por Panamá, yo tendría que aceptarlo. Simplemente mi voto yo no lo daría. Mireia Moscoso confesó que meses atrás se reunió con el candidato presidencial de otro camino, Ricardo Lombana, quien le dijo estar dispuesto a declinar sus aspiraciones, aunque ahora cree que cambió de opinión. Félix Antonio Chávez, Econius.